Por la memoria, hoy se realizó un homenaje por Enrique Henrich y Miguel Ángel Loyola, obreros gráficos asesinados por el terrorismo de Estado el 30 de junio de 1976. En un acto muy emotivo, descubrieron otra huella por la memoria. El homenaje a los compañeros Henrich y Miguel Ángel Loyola, víctimas del terrorismo de Estado de Bahía Blanca, es la continuación del emplazamiento de marcas de memoria en toda la ciudad y la toma simbólica del espacio público. Hoy estamos en el edificio que perteneció a la nueva provincia y a la familia Mazot, simbolo de terrorismo de Estado en nuestra ciudad. Desde sus páginas editoriales, manchadas con sangre, se observó la complicidad civil de amplios sectores con la última dictadura militar. Subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo, suavemente, para que esto cambie de una vez. Fragmento de la luna con gatillo de Raúl González Unión. Homenajear a Enrique Edwin y Miguel Ángel Loyola en el lugar que ellos transitaban diariamente por más de una década para expresar por el túnel lateral a la sección Talleres, donde presentaban su labor. Es un hecho un teléfono. Evocarlos a ellos en fila trasladarnos imaginariamente a los años 70, con una bahía blanca convulsionada. La triple A asolaba las calles en horas nocturnas. Prueba de ello que asesinaron alrededor de 50 personas, antes del golpe en nuestra ciudad. Entre ellos a Mario Oscar Gómez, locutor del U2, el 29 de octubre de 1975. Por fin podemos estar acá todos juntos, por fin hay juicios, por fin no se bajó los brazos y bueno, pasan estas cosas que están en memoria de toda la gente que ha desaparecido. Gracias a todos por estar hoy con nosotros. ¡Aplausos! 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 ¡Y siempre! ¡Vos sos el terrorista! ¡Mason, fascistas! ¡Vos sos el terrorista! ¡Mason, fascista! ¡Vos sos el terrorista!